El video de Petro funcionó perfectamente, hoy ya nadie se acuerda de Odebrecht, de Luis Carlos Armiento Angulo, de Corfi Colombiana y los dos muertos que hay tras este escándalo. Y pasamos a Colombia en donde los investigadores esperan que el hallazgo de un frasco con cianuro ayude a aclarar la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo Odebrecht y de su hijo Alejandro Pizano. Pues mire, comencemos por el acuerdo que hizo la firma de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese acuerdo dijo que en Colombia se habían pagado 11 millones de dólares y ya en las investigaciones hemos descubierto que el número está más cercano a 50. Entonces hubo una clara intención de ocultar la magnitud de lo que se había hecho. Pero la situación es tan vergonzosa que tenemos a un fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, que no puede investigar el caso de corrupción más grave de la historia reciente de Colombia después del proceso 8000 como lo es el caso de Odebrecht. ¿Por qué? Porque también está untado. El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias Uno desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del grupo Avaldo. ¿Pero sabía? ¿Usted le informó personalmente del tema? Sí, cómo no. ¿El doctor Luis Carlos Armiento Angulo también tenía conocimiento? Sí, sí, cómo no. Y como parte de los documentos que el ingeniero Pizano nos confió con carácter de reserva hasta cuando él recibiera protección en el exterior o falleciera, nos entregó grabaciones de audio que prueban que le relató a Néstor Humberto Martínez con documentos a la vista todas las irregularidades de Odebrecht en Colombia desde mediados del año 2015. Ni Martínez ni Corfi, colombiana socia de la brasilera en la construcción de la Ruta del Sol 2, le pusieron atención. Por el contrario, fue despedido dos años después. ¿Qué hago? A lo que Néstor Humberto Martínez respondió claro y conciso. ¿Cualquier cosa avisa, no? Y entre los dos, tranquilo, porque hay discreción total. Sí, sí. Pero así de untados estarán todos, que el mismo uribismo es el que está defendiendo, que se quede el fiscal general de la nación, que no se vaya, un fiscal que pertenecía al santismo. Usted es fiscal, con usted se pueden tener desacuerdos, pero usted es un patriota a probo. Hemos reafirmado nuestro compromiso irrestricto de lucha contra la corrupción. Vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, para que los corruptos en el país se sientan al acecho de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación Pero tal vez la pregunta más importante que deberían hacerse los colombianos es quiénes están trabajando porque se esclarezcan, quiénes estarían detrás de los asesinatos de los más de 328 líderes sociales que han sido asesinados después de la firma de la paz. Si tenemos a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación a un hombre que está tratando de salvarse a sí mismo, que está tratando de tapar aquí, tapar allá, jugar con todos los sectores políticos para que no lo cojan, para que no lo pillen. Si el fiscal general de la Nación tuviera la ética profesional, ya se habría apartado de su cargo y no tendrían que ser las organizaciones sociales, la sociedad civil, la que le pida que renuncie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!